Bueno, en la línea telefónica hoy, por única ocasión, Fabricio Lorusso, que siempre está aquí en el estudio en sus colaboraciones de Trotamundos Políticos, pero esta vez por cuestiones y compromisos académicos, salió de la ciudad. Fabricio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, Arnoldo. Todos los escuchas. Ahora sí que literalmente, ¿cómo está el mundo? Como siempre, bien y más. Pero el tema era volver un poquito a Europa y a Medio Oriente. A Europa en especial quisiera aprovechar para hablar de mi país, de Italia, porque está ya en un proceso electoral interesante, con cambios, revolvimientos. ¿Qué se renuevan? ¿Qué poderes se renuevan? Se renueva el parlamento, que es el poder principal, el cual después, como es un sistema parlamentario, va a votar por un jefe de gobierno. Un primer ministro, un premier. Se renuevan las cámaras, básicamente, que luego van a votar un primer ministro, pero también ya se va a saber más o menos quién es el líder de la coalición o de los partidos ganadores, normalmente van a ser los primeros ministros, son los jefes de gobierno del Ejecutivo. Entonces, ahora, el 4 de marzo va a haber elecciones generales y hay un revolvimiento ahí de las cartas y quería darles un panorama de lo que está pasando. ¿Qué se juega en este momento en Italia con este cambio, Fabricio? Se juega, sí, en el tablero italiano y en el tablero europeo. Lo podemos, de alguna manera, relacionar con lo que acaba de pasar también en Alemania. Es decir, finalmente, a meses de las elecciones, ya se formó un gobierno de coalición otra vez de los socialdemócratas con el Centro Cristiano Democrático de Angela Merkel. Entonces, como que se va a dar esa fuerza para reforzar el eje franco-alemán. Macron ha estado ahí presente como para fomentar ese acuerdo y para retomar las riendas de la construcción de la Unión Europea, en ese sentido. También Italia, por ser ya el tercer país más importante económicamente, de población también de la Unión Europea, ya con la Brexit, con la salida de Reino Unido, también juega un papel importante, menor, sin duda, el de Francia y Alemania, pero también, de alguna manera, de los primeros jugadores ahí. Entonces, ¿qué pasa en Italia con eso? Sí hay pulsiones muy fuertes, anti-europeístas, anti-europeas, anti-euro, la moneda única, anti-tecnocracia europea, y muchos aspectos de ese tipo, que van a influir mucho en la campaña electoral, junto con el tema migratorio, de la migración del norte de África y de otros países, que no representa realmente ningún problema social en Italia, prácticamente. Italia ha vivido un periodo pacífico el año pasado, con menos crímenes, menos homicidios, una relativa estabilidad económica, aunque todavía en crisis. Aún así, se le da la culpa a los migrantes. Entonces, el gran tema es Europa y los migrantes, como objeto discursivo, como retórico, de los populismos, de los partidos que tratan... La derecha, ¿no? Sí, de hecho, ahí llegaban las coaliciones que hay, ¿no? Está una derecha, básicamente, ni le llamo centro-derecha, porque prácticamente se movió más hacia la derecha con esos temas, que está todavía Berlusconi con Forza Italia, que es uno de los políticos más conocidos en el exterior, también por sus disparates, pero pues está el partido Forza Italia, junto con la Liga Norte, que era un partido independentista del norte, que ya se volvió más bien xenófobo y nacional, nacionalista incluso, y anti-euro, que es el líder es Mateo Salvini, que incluso quisiera ser jefe de gobierno contra Berlusconi, y una derecha post-fascista o neofascista, que es hermanos de Italia, fratelli de Italia. Entonces están esos tres juntos, pero Berlusconi es el lado moderado, el lado más, digamos, tranquilo, entre comillas, de los tres, y tiene que negociar la campaña. Prácticamente Berlusconi se fue a Bruselas, va a Europa para asegurar... ¿Ya no está inhabilitado? ¿Cómo? ¿Ya no está...? Sí, él personalmente está inhabilitado, es decir, puede participar en campaña, tiene sus derechos políticos, etc., pero no puede ser votado como jefe de gobierno. ¿Ni como parlamentario? Sí, 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 no puede aspirar... No llegará al Congreso. Está, está, sí. ¿Hay alguna segunda figura política en su partido, de Berlusconi, que pueda operar...? Otros, pero el líder que quisiera surgir de esa coalición, realmente, y es el más peligroso, es Mateo Salvini, el líder de la Unidad Norte. Dentro del partido de Berlusconi, como que quedó muy pobre en términos de votos, es tercero, cuarto partido nacional, no tiene tanta influencia como antes, cuando fue gobierno, ¿no? Cuando prácticamente tenía una gran mayoría ahí. Entonces, está ese problema de liderazgo y pueden surgir liderazgos mucho más a la derecha si es que gana esa... Ahora, ¿sin posibilidades el centro y la izquierda, Fabricio? La derecha está en los... En las encuestas está un poco arriba, pero, pues, hay que decir, está ya dividido al menos en tres o cuatro grandes coaliciones. Esta de la derecha, que podría llegar a ganar, pero, de repente, tendría que aliarse con otra. En especial con... Podría ser, de repente, con el Movimiento Cinco Estrellas, el que creó el cómico Beppe Grillo hace unos años, como con un discurso anticasta política, antipolítica, ni de izquierda ni de derecha, dicen ellos, pero que ha tenido varios embates. Aún así, podría este resultar ser el primer partido solo, no en coalición, del país. Podría llegar a un 25%, y hay quienes dicen que más. Entonces... ¿Y podría ser tomado en cuenta a la hora de formar gobierno? ¿También podría ser? Sí, podría ser... Si llega a ser el primer partido y con más votos le van a encargar la formación de un gobierno y van a decidir con quién se van a aliar en el Congreso para formar ese gobierno y probablemente pueda ser un gobierno marcado por los Cinco Estrellas, ¿no? El centro izquierda, por el otro lado, tiene dos formaciones políticas. Una más coherente con la tradición de la izquierda y que son separatistas del Partido Democrático, que es el otro grande partido. Entonces, el Partido Democrático que gobernó hasta la fecha de Matteo Renzi, que fue jefe de gobierno también, pero está muy desgastado en términos de liderazgo y así. Entonces, hay una parte a la izquierda que se llama Libri e Iguali, que sería Libres e Iguales, que tiene varios partidos de izquierda, socialdemócratas, diría. Básicamente, el Partido Democrático se convirtió en un partido neoliberal de derecha en estos años. y como que perdió mucha credibilidad. Entonces, a la izquierda de este partido se están desarrollando cosas interesantes. Está Libri e Iguali, por ejemplo. Y otra cosa que sí tengo que mencionar, que es muy importante, es una formación política que se llama Potere al Pópolo, Poder al Pueblo. Es el experimento más novedoso de la política italiana de estos últimos años, yo diría. No hay nada parecido a Podemos o a Ciudadanos, emergentes. Exactamente. ¿Sí, es así? Tiene inspiración en Podemos, en la Francia Insumis de Melanchon, en Sirisa, de las primeras horas, Sirisa, la de Grecia. Y nace por parte de movimientos sociales, incluso de centros ocupas, en especial del Yesopazo, que significa Yo estoy loco, de Nápoles, que es un experimento social muy importante que están realizando gente de todo tipo y se aglutinan todos en torno a temas del trabajo, la dignidad del trabajo, del salario, porque ya reconocen que la nueva pobreza en Italia no es gente que está desempleada ni inmigrantes, nada más, sino que son trabajadores que tienen su puesto, su trabajo, pero ganan ya poco. Está empezando o tienen que dormir en el coche o que tienen que buscarle cómo hacer para llegar al final del mes, entonces son precarios contratos que el Partido Democrático favoreció con sus reformas laborales, entonces quieren revertir ciertas reformas sin salirse del sistema, tienen presencia en la sociedad y están armando asambleas y asambleas prácticamente en todos lados, incluso en el exterior y están teniendo mucho éxito entre una parte de los intelectuales, académicos, precarios de la academia también, pero también precarios de las empresas, de las fábricas, etcétera, todo este nuevo sector están tratando de aglutinarlo, entonces poder al pueblo, poder al pueblo como que representa otra alternativa, no se sabe cuánto va a tener en efecto. A ver, tú que tienes la temperatura de la política italiana, ¿prevés sorpresas o crees que se va a ir todo decantar como ha ocurrido tradicionalmente? Hay una pulverización del voto en Italia, ¿no? Sí, hay por lo menos cuatro pueblos grandes y un partido nuevo de este lado, pero por el otro lado, hablando del lado derecho, del espectro político, también hay que decir que ya están tratando de participar y de entrar en el Parlamento formaciones políticas explícitamente neonazio, neocastista, que ojalá, digo, de mi parte, ojalá no lo logren, pero por otro lado, el descontento social sí va en ciertas periferias de las grandes ciudades, etcétera, lo están copando de alguna manera, lo están canalizando grupos de extrema derecha que se llaman, por ejemplo, Catapound, Forza Nueva, Forza Nueva, que ya tienen años en el territorio y hacen su trabajo social, pero con una mentalidad totalmente, pues sí, suprematista, racista, inspirados en el Duce, en Benito Mussolini, incluso en Hitler en ciertos momentos, una propaganda tremenda, etcétera, entonces, ese sí es un factor de peligrosidad, ya han salido episodios de violencia casi semanales, violencia política o violencia social fomentados por ellos directamente, ¿no? Entonces, ese es otro... Ahora, tu país es muy autogobernado, puede tener el peor gobierno del mundo y la economía camina y la sociedad se mueve, hay equilibrios, ¿hay algo en juego más allá? ¿Puede haber algún tipo de fractura de otro tipo si, no sé, ganar un partido de otra derecha o se fortaleciera esta nueva formación política? Por ahora, aunque hay una crisis, todavía, Italia es uno de los pocos países que no ha salido de la grave crisis económica del 2008-2009, no ha salido exitosamente, o sea, crece, crece muy poco, hay estancamiento, la pobreza aumentó de cuatro veces, de un millón de personas sobre 70 millones a cuatro millones, todavía no es muchísimo, pero ya empieza a ser pesado, y entonces le atribuyen, le dan la culpa, como te decía, a Europa, a los migrantes, a estos fenómenos que efectivamente son más difíciles de controlar, pero no tienen mucho que ver de por sí. Lo que está estancado es que hay un problema económico estructural ahí que tiene que ver más con las condiciones de trabajo, la generación de empleo, la innovación, la burocracia, la corrupción incluso, que no hace despegar el sistema, como lo están haciendo otros, y entonces en ese sentido se le da la culpa al más débil, y tanto lo hacen los neofascistas, como lo hace Mateo Salvini de la Liga Norte, como en parte lo están haciendo también el Partido Democrático, ex, dentro de izquierda, entonces se complica el cuadro ahí, y a nivel sistémico, la propuesta de poder al pueblo sí es un cambio efectivamente de régimen económico, todavía no está diciendo que el país tiene que salir, qué sé yo, de la democracia, del capitalismo, eso para nada, pero sí está diciendo, tiene un empuje de ese tipo como para revertir los efectos ya como de un sistema muy, muy desbandado, si se reconoce el diagnóstico es bueno, entonces pues ellos luchan por eso. muy bien, bueno, pues hoy nos agotó el tema italiano, ¿cuándo son las elecciones? Unas previsiones. ¿Cuándo son las elecciones? Ah, ¿cuándo son? Perdón, el 4 de marzo es el voto, entonces ahí ya se va a saber los resultados al día siguiente, los seguros los vamos a comentar por ahí en vivo en el programa, me imagino. ¿Y las campañas yo creo en el mes que entra, no? Todo ya empezó, ahorita están en la fase de recolección de firmas, postulaciones, etcétera, pero sí ya estamos en campaña también. Muy bien, acá tenemos la semana que entra y lo ampliamos y eso y los, el resto de los temas que surjan, Fabricio, ¿te parece? Sí, sí, muy bien, muchas gracias por el enlace y nos vemos la próxima semana ahí. Buen regreso y acá tenemos el martes, dentro del mundo es político. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.